Pero bueno, vámonos con la nota del señor Cristian Mesa, el momento que todos ustedes están esperando. Gracias, gracias por los ánimos que me dan. Oye, fíjense que tengo un compa. No tengo un compa, tengo un compa, nada que ver. Vi una nota en las redes sociales. Es como una muletilla para abrir. Es un compa. Es un compa que ya no se me para, men. No, ya no quemo gente. No te digo quiénes, dijeron, vamos a ir a un table. Y Cojo dijo, no, ya me quedo yo, la neta. No, pues el señor es fiel, ¿no? Entonces se quedó conmigo jugar en PlayStation. La pasamos muy bien nosotros. Sí, ¿verdad? Y este, ah, pues ahí fue donde fueron ustedes. Pero bueno, luego me la cuentas. Entonces el Cojo se quedó dormido, güey. Y nos habían traído víveres para pasar ahí el fin de semana. Entre ellos un paquete de salchichas. Entonces vi al Cojo así dormido. Y agarré una salchicha y le empecé a hacer así. Y cuando se despierte me dice así como que... Dice, no, m... De que no, no te creas. Se fue una salchicha. Y yo estaba de salchicha y yo... ¿Dónde está la p*** de salchicha? Pero es que la aventé para hacer así. Y no la encontraba. Dice, no, es cierto, no fue salchicha. Y yo, sí fue salchicha, güey. Y hasta que la encontré. Y acá está, acá está, acá. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El peor es que la salchicha estaba toda mordida. Estaba toda masticada. Le sacó filo el cojo. Parecía lápiz. Oye, ese señor era una persona muy buena, güey. Hasta que no se empezó a juntar con nosotros, güey. Era el chofer, güey. Y luego estábamos... Nos prestaron una casa ahí para cotorrea. Y Franco llevaba a unos músicos que abrían el show. Tocaban con madre. Y los vatos... Bueno, un saludo. Empezaron a quemar los vatos ahí en la casa. ¡Sí! ¡No, no! Chicos, quemárquenle a los bomberos. No, él es el que da los nombres. Ese grupo no fue... Ese fue otro. ¡Ese fue otro! Sí, otro grupo. ¡Sí! ¡Quemaron más una! ¡Vámonos, curadote, señor Sergio Mejorado! ¡La nota de Checo! Esta nota es de... ¡No, güey! Es que esa historia estuvo chida. ¡Para otro día! Porque el viejo decía... ¡No, no, güey! Esta nota es seria... De un grupo... Musical que está en el bote por... ¡No, no, 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 no. ¡Aperviste de un mal! ¿No dijiste que fuiste chofer de Frank Westgarida? ¡No! ¡Pero no! ¡El pich**o no eres más satisado! ¡Cállate! ¡Es el pich**o viejo! ¡Oye! La mesa, me ignoya, se acabó, se incomodó, se incomodó.